Ahora con El Jorobado de Notre Dame, estrenada en 1996, sería la película más cara de Disney hasta el momento. Fueron destinados un total de 100 millones de dólares para iniciar su producción. Esta película está basada en Nuestra Señora de París, una obra literaria de Víctor Hugo. Estuvo a punto de ser clasificada como PG, clasificación por edades. Esto debido a los temas oscuros y sexuales que se abordan durante la trama. De hecho, la canción de Fuego de Infierno estuvo a punto de ser eliminada. Esta curiosidad es válida para todas las producciones de Disney. Cada vez que les toca hacer una película basada en una ciudad en específica, todo el equipo se traslada hasta ese lugar.